Muy bien, vamos a probar el tobogán de acá de Recruido Turístico, el Andén. Muy bien, hace algunas semanas atrás decidí buscar alguna piscina acá en la ciudad de Lima que más o menos cumpla con algunas, no sé, algunas recomendaciones básicas que me habían dado que sea pues limpia, toboganes. Muy bien, buscando en internet encontré que acá en Lima hay cinco parques acuáticos y las cuales hemos estado visitando en estas últimas dos semanas. Y bueno, hoy día estamos terminando ya con el quinto parque acuático y hemos estado ya en el Paraíso del Sur, hemos estado en la Granja Villa, hemos estado en las Tres Ruedas, luego nos fuimos a Lima Este, a Perulandia y hoy día vamos a volver a regresar al Colo Norte, a Lima Norte, a Puente Piedra para irnos al Andén. Bueno, como les contaba que esta sería la quinta quinta piscina y por qué escogí esta piscina como la última? Por dos cosas novedosas que esta piscina ha incluido, aparte los toboganes ha incluido dos cosas más que es un puente colgante y el canopy, el famoso canopy. Y bueno, vamos a probar primero el tobogán, hay dos toboganes que son... He estado viendo el primer tobogán que es un poco grande y vamos a probarlo y después vamos a probar el puente colgante y luego el canopy. Creo que hoy día no funciona el canopy ni el puente colgante, pero para que más o menos puedan saber de qué estoy hablando se trata de eso. Este es el puente colgante, soga, que vendría a ser el canopy. El puente colgante y el canopy cuestan 10 soles. 10 soles te permite pasar por el puente y hacer el canopy. Lamentablemente no vamos a poder hacer el día de hoy eso, pero lo que sí vamos a poner es el tobogán multipista. Vamos a probar el tobogán de acá de Recruido Turístico, el Andén. Ok amigos, ya nos encontramos subiendo el Andén, el primer Andén. Bueno, lamentablemente el otro tobogán no funciona, creo que hace tiempo que no funciona. Vamos a preguntar acá al encargado por qué no funciona el otro tobogán. ¿Cuántos metros tendrá? 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 No, de largo. No, de largo. No, de 10 metros. 12 metros. Es un poquito más grande que otros toboganes que he visto. Ya, le vamos a ver. Resulta que la piscina de allá no funciona porque dice que hace mucho tiempo hubo un accidente y falleció a una persona. Y solamente funciona en los multipistas y como lo estaba encontrando en la parte de allá arriba tenemos el puente colgante y el canopy que el día de hoy lamentablemente no funciona. Pero no importa, la piscina está súper chévere. Este tobogán está bastante, bastante inclinado y de verdad vale la pena darse una vuelta por acá. Lo que no les había mencionado es que acá en el andén se encuentran, hay varios restaurantes pero también está la choza amazónica. De verdad es una pena que no hayamos podido entrar al canopy ya que la verdad lo que el plus de esta piscina era que tenía esas dos cosas y nada pues resulta que solamente se puede usar el fin de semana. De estas cinco piscinas, ¿cuál creen ustedes que es la mejor? ¿Han ido ya a alguna de ellas? ¿Y qué tal les pareció? Pues bien, lo que les quería comentar es que el andén se encuentra justo, justo al frente de las tres ruedas y la entrada está 20 soles. Y hay una promoción especial que va desde lunes a viernes de 8 y 30 hasta las 12 del día. Imprimes un cupón que lo puedes encontrar en su Facebook. Presentando el cupón pueden entrar dos personas por uno, o sea pagan 20 soles y entran dos. Bien amigos, así termina nuestra visita por las cinco mejores piscinas o cinco parques acuáticos acá en la ciudad de Lima. De hecho, debo confesar de que las tres ruedas tuve un poco de miedo y si no fuera por Andrés, Michael y Juan, eran los chicos que vieron el video anterior que estaban que se lanzaban como locos por el kamikaze. Bueno, si no fuera por ellos, el mío no se me hubiera ido. De hecho, sí tuve bastante miedo porque hace tiempo no veía un kamikaze tan alto. Y nada, un saludo a Andrés González, a Michael Cárdenas y a Juan Suyón. Son los locos que estuvieron ahí tirándose por el tobogán en las tres ruedas. Y nada chicos, les mando un saludo y un fuerte abrazo desde acá. Espero que nos podamos ver muy pronto y seguir disfrutando de las piscinas. Y nada amigos, mi recomendación en final sería de que si estás por el lado sur, el Paraíso del Sur es una buena opción. Tiene estacionamientos amplios y unos toboganes buenísimos. Si estás por el lado norte, mi recomendación sería las tres ruedas, que es un parque que está 100% enfocado en lo que es toboganes y piscinas. Y si estás por el lado oeste de la ciudad, Perulandia es lo más recomendable. Está 100% enfocado en lo que es niños, piscinas para niños, toboganes para niños y las vas a pasar muy chévere en familia. Y nada amigos, si es que conoces alguna otra piscina o otro tobogán que no la hayamos visitado, me puedes dejar acá en los comentarios qué otras opciones tenemos acá en la ciudad de Lima. De hecho, estoy 100% seguro que debe haber otra más. Así que nada amigos, ya nos estamos viendo en un siguiente video. ¡Chao! ¡Chao!